hola a todos bienvenidos al canal de coña a este día lunes me voy a llegar la semana con un nuevo team que están viendo ahora mismo en pantalla este team fue primero todo poli seguidor follower que miran los vídeos me voy a hacer este team, jugó a la player's cup, hizo este team junto con sergio lo que lo conoce más, el que lo llevaron el mismo team, me contaron hasta donde me contaron por lo menos se llevaron a este mismo team, a la player's cup, por desgracia ninguno puede avanzar a la siguiente ronda con lo que jugaron pero igual me dieron el team para para usar el canal así que muy agradecido les cuento que tenemos mucho terrain mucho expanding force, está indidi, sash con helping hand, expanding force, protect and follow me perfecto me parece, estamos a poligon 2, download devilite, está perfecto, trigger my team, alley switch y recover está muy bien el poligon ese, es nuestro único set de trick room, ups, no te apagues está dragapult asolves, que no es algo que se ve comúnmente asolves pero me gusta mucho como está hecho con phantom force, dragon dart fly, stillwing, estamos al logro, galar, que todavía no lo usé nunca con quickdraw, quickdraw es 30% de chance de atacar primero, como mejor dicho atacar primero dentro de la prioridad del ataque que hayas elegido por las dudas lo describo, con la winner's policy, expanding force, focus last, shell sidearm, que recuerden que funciona como photonizer para los que hayan jugado de gc anteriores Atravity de trick room, subes logro, el único ser de trick room no es porion, también lo tienes logro, me he olvidado de eso después tenemos el combo de Raichu y Pinkurchin, con rising voltage, pan enforcer, fake out al Raichu, die force y también rising voltage en Pinkurchin, con electric seed, que es un ítem interesante también, con protex, scald y sucker punch o sea que Pinkurchin para atacar... para rising voltage no tiene prioridad, no solo sucker punch tiene prioridad porque este punch pega el doble en el interrain, ok copado, bueno ahí tiene el código si les interesa vamos a agarrarlo y vamos a jugar un par de matches, o sea dos, hoy, un par de matches de toda la semana el team me gusta, siento que cubre varios lugares el team, en el sentido de que tiene muchos leads posibles tiene bastantes variantes para jugarse, pero obviamente tienes que traer la variante correcta al match, traigas lo que traigas así que, este equipo está... este no es, este es el primer archi, acá está ok, vamos a ver que tal nos va siempre igual por ser el primer día, siempre le... que difícil saber lo que es, es que es saber como sale el equipo que va a contar Robert, voy a checar muy rápido los CVs, para tener una idea de como es la cosa mientras ya veo que tengo un Raichu en frente con el equipo que va a contar en el equipo de J追fM, pero si no toca el equipo de J追fM con el equipo de J追fM, que es lo que va a contar como es este cowggy, donde tiene una energía esta no es diferente porque está en el equipo de J追fM, de ejerfM y de fighterM, de fighterM, con el equipo de J追fM se puede crear un equipo de J追fM se va a encontrar una serie Bueno, tengo Rain en Fremont, Zumbarill, Among Us, Indie y Macho, raro de ver. O sea, es bueno, pero se ve mucho más en Indie y otro. Y Scizor. No creo que salga Rain si yo tengo Electric, Electric, Borracho y Pinkorchi. Pero sí, él puede ya salir con su Indie para afirmar Trigro, o puede tener un Spore en Trigro. No me gustan ninguna de esas dos opciones. O sea, tengo Electric de Rain, que dentro de todo sirve. Como que sí quiero salir a Trigro, pero capaz que mi idea es estar ahí con Rain, Pinkorchi, para meter presión de entrada y después usar a Poderion 2 y a Slowbro para tratar de meter Trigro y tratar de ganar desde ahí. En total, él no tiene manera de sacar el Terrain, a menos que sea con algún movimiento Dynamax. O sea, con Dynamax a Mungos tirando algún ataque y grass, porque más que eso no se vea. Así que no creo que eso se vea. Ok, vamos a ver qué tal esto. Espero que el audio se escuche bien, pero voy a acercar mi disparadura por el micrófono más cerca. No quiero problemas de audio, como ya he tenido la semana pasada. Que es Tramungus. A Mungos no me puede sporear acá, es como mucho para tirar Rich Power, que es un poco molesto, porque... Yo como no traje Indy, no puedo tirar Expanding Force, o sea, Poderia Expanding Force no va a pegar tanto como estamos acostumbrados a ver. Tienes el video tiene Expanding Force a la Mungos y... Y... O sea, me gustaría tirar a la Scalda Sister que posiblemente puede quemarlo. Pero quiero ver cómo hacer Rising Voltage. Y aparte, si a Mungos tira a Rich Power y me redirige la Scalda, es como que no sirve para nada a Rich Power. O sea, creo que de las cosas que puedo hacer para atacar acá es la mejor que puedo hacer. Obviamente, Sister me puede llegar a matar con U-Turn, tranquilamente a Rich Power. Pero recuerden, si yo saco a Mungos del campo, o por lo menos le hago mucho daño. Y después juego en Trick Room, debería pasarla bastante bien. En Exizor, o sea, que Chao Richo, seguro. Está bien, por mí está bien esto, pues yo necesito hacer el Trick Room. Mungos no va a morir, por desgracias. ¿Es Berry? No es Berry. Es Black Slash. Ok. A ver cómo quiero hacer este Trick Room. Me gustaría matar a Mungos sin hacer este Trick Room. No sé si es posible. Voy a jugar con los recursos que tengo. O sea, este Trick Room ahora y vamos desde ahí. Un ataque, eso por gracia no nos ayuda mucho. Y por otro lado, no sé qué intentes hacer Scissor. Me propongo un poco de eso. Pero bien si estoy con el Racing Voltage a Scissor, si a Mungos quiere redirigirlo, todo bien, porque se va a morir. O sea, el Pink Urchin va a atacar siempre primero en Trick Room también, pero... No es con el que yo planeo... Sweepiar. Si quiere decir. Ah, tiene que invitar el Terrain. Es verdad. Eso no hace nada. El tema es que... Es verdad que quiere sacar a Pink Urchin ahora. Que buen critio. Quiero sacar a Pink Urchin porque quiero recuperar el Electric Terrain cuando él meta... De vuelta a Mungos y quiera dormir no hay cosas. Así que, les voy a tirar Ice Beam acá al Scissor. Bueno, así bien no hace nada. No voy a recoger mejor. Voy a sacar a Pink Urchin por el logro. Sé que estoy sacando... Yo tengo la Electric Seed activada, estoy perdiendo el bus de defensa que saco con Electric Seed, pero creo que esto es mejor. Y cómo está de Kingdom poniendo el Tr bekommen a realizar el Tr Region. Es un montón de daño eso... Es un montón de daño. Es un montón de daño eso... ¿Por qué tanto? No te da mas naco para subirle ataque a Pinkurchin De paso debería vivir el Spanning Force Y Resting Voltich a más uno en el de Terrain Capacit a matar Indie, ojalá ¿Sindie hiciera Specs? Capaz Me pegó un montón ese Spanning Force Osea, obviamente es super efectivo al logro Pero igual si lo utilizo daño Ya no tienes aquí Terrain a favor Así que me hace mucho más en el que debería A Mungo puedo entrar pero no puede ponerme a dormir con Spore Igual activo rellenadito como os he dicho así que debe tener Tiene buena vida todavía Y Resting Voltich no creo que matamos a Mungo Supongo que sea más uno Me gusta o no creo que igual tengo que salir a atacarlo Creo que lo hace Indie, pero bueno Obvio entro a tirar Rage Powder a Mungo saca No tiro Rage Powder Se murió Indie Pero se murió Es más, no te mueras de... ¿Es Sash? ¡Vamos! ¡Es Sash! Mi ataque va a funcionar Ah, para funcionar igual Si se redirige a Mungo De hecho, estaba mejor que se muera No importa Estamos bien, estamos bien Estamos bien Hizo muy mal de proteger a Mungo No sé Por eso siempre hay que atacar al Pokémon Que se beneficie de la redirección Me quedan turnos de Dynamax todavía Pero quedan dos turnos de Tricon todavía Vale, era mucho ver a Submarill Pero en esto no, quiero ver los turnos de Tricon Pero no Vamos a atacar a Submarill O sea, uno a Submarill y otro a Mungo Por acá sí quiero matar a Mungo Por a Submarill, al menos que tenga Belidrama Submarill no creo que pueda dar vuelta a este match Yo tengo Poli con el Trastoria Bien, Pincurchin aguantando Kawasu, perfecto Ya está A Mungo solo no puede ganar Menos en el D-Terrain Bastante bien Está más uno Slowbro Y aún así no me llegó a matar a Mungo Hacen el D-Terrain No podés Para algo Para algo sacrificé la electricidad de Pincurchin Porque recuperar el Terrain era importante Y ahora para que se acabó el Trick Room Esto igualmente va a tirar Sektar Punch Y... Shell Sidearm A Mungo solo el Falso no puede ganar Perfecto Ok, empezó con la victoria me gusta Porque es algo que nunca pasa los lunes O sea, no trajo Rain básicamente Y creo que hizo bien otra vez Rain Yo traje muchas cosas contra Rain ahí Pero igual Pero igual no se manejó el todo bien Mi pelete me parece Y yo aproveché de eso Gindra común Un Brock Poli Un Perish Un Perish También si a Raichu lo volaba siempre Un Sword Dance Un Sword Dance Mirá Es 3D No, esperamos No, esperamos Ya habíamos dicho que era Sash No era... Igual pegó un montón PANDING FORCE INPRISONALAYSWIT TRIGG Me gusta este INVIDIA Este INVIDIA Este INVIDIA yo lo usaría Muy copado Ok, bueno, perfecto Buena manera de arrancar Vayamos a nuestra segunda pelea del día de hoy Recuperamos lo que perdimos De lo que no jugamos el viernes hasta acá Copado De verdad estas sí son bastante, bastante bien Pero no, ya no te doy un montón de la Season Ok, Stanford TITARGARADOS ARCANINE CLASSFERY DRAGAPULT RILABOOM Es como TITARGARADOS ARCANINE RILABOOM Tipo, un Team super balanceado Y después tipo un Redirector Con DRAGAPULT Al lado Estoy pensando, estoy pensando Flowrock puede servir Team Curchin puede servir ¿Pero le ganó TITANITAL con este Team? Es mi pregunta Ah, tengo Max Knuckle con Slowbrox Verdad Con eso le ganó Me muestra la idea de LIDAR PORION Me muestra la idea de LIDAR PORION acá POR EL FAICOT MÁS QUE NADA Slowbro atrás seguro Y... Dije PINKURCHIN Podría ser bueno Porque le saca también El GRASSI TERRINA RILABOOM Pero creo que INDEED Sería mejor Así que vamos con estos 4 Ustedes son nunca DRAGAPULT Lo que pasa es que bueno Si voy con el modo TRIGGROUND No espero usar DRAGAPULT En TRIGGROUND Exactamente Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Vamos a ver Es mi voy a salir con... No sé, Arkhan Engarados O Clasferi DRAGAPULT Clasferi DRAGAPULT Por eso traje FAKEOUT Puedo estirar el FAKEOUT Al Clasferi No sé si el DRAGAPULT DRAGAPULT De FAKEOUT Y ACEBEAM Y hacerle bastante daño Creo que la opción más segura Es tirarle TRIGGROUND y FAKEOUT TRIGGROUND Y vamos con eso Que no se hace daño Ah, ¿por qué no le tiráis BIM? No, tiró así empellado, boy Tiró así empellado, boy ¿Qué es LIFOR, boy? Le tiró así empellado, boy Le tiró así empellado, boy No, capaz no por FAKEOUT Pero... Creo que se moría Bueno, se logro Si no me va a hacer esto, ya está O sea, mi jugada principal era meter a INDIDI y PORPOREO Y tirar EXPANDING FORCE Para evitar el follow midi de Clasferi Pero... Pero... Ya igual de DRAGAPULT Necro me mata Así que... Vamos a usar los DINOVAX para evitar... Para evitar que nos moramos Y... Ya fue eso Max usa el Clasferi Y me subió la especial de ataque a PORION también Y saca DRAGAPULT Y saca DRAGAPULT Y está TITER Eso es bueno Porque sacó una SPIM Que es un poco de daño... Es un lindo daño Y... Y... Recordamos que tengo un Max Nackel todavía con Slow King para tirar Eh... Slow King no, con Slow Bro, perdón Lo malo es que no creo que el Clasferi se muera acá Si un Max... Un Max boost solo no va a alcanzar a matarlo Creo que bueno que utilice SPANDING FORCE Creo que... Que bueno que no hice el Switch ND Menos que menos lo mato ahora Pero me llevo el boost de Special Attack Que eso es bueno No hace nada de daño No mataba ni ahí Ahí ni puede congelar Lo tiro como una pequeña idea ahí Por si les interesa No hace nada de eso No hace nada de eso Entonces... Ahora hay Switch Max boost Vamos a sacarnos el Clasferi encima Así que podría el Max Nackel después al TITER lo que importa es que no sé si el tiritas espera el maxi en la que de acá deslogro osea yo podría inferir que claferi no va a querer tirar fue lo mía acá pero no es algo que pienso jugar me la va a hacer por eso todavía activamos el quick draw no que importe el logro ya iba a atacar primero no importa lo que pase vamos a morse primero que la ferie después poryon ahí ataca el logro que se atacaba a tercero en estos turnos y último atacatina y está salvo que tiene max bar y se mueva primero mirá vos podría haberle tirado a maxi knuckle yo dije sabes que capaz no tira follow me me siento que lo mato me empezamos a matar al trafel y así estoy liberado a atacar a tiranitar perfecto que hizo tiranitar igual porque si yo max darnes al slot de poryon buscando bajarme la defensa especial al logro me muero porque tienes que el pinga de encima ahora perfecto me gusta bajar la defensa especial a poryon un poquito de poryon sea kulki pero de todos modos estamos bien parados ahora, que entra ahora, mi polio está a más 3 de Special Attack o el Ice Beam, el dragapult se va a morir acá, y le puedo tirar Max Knuckle a Sotina Inter, que pasa? Juliette acá va a tirar Max Garp porque voy a vaciar con un turno más de Dynamax y yo no, aún así de todos modos me parece la jugada correcta para hacer tecnicamente le puedo tirar Max Us al dragapult para subirme más la Special Attack, asumiendo que se tira y se va a proteger ¿sabes que hay que hacer eso? es un poco arriesgado, pero no veo por qué no tirarías... ah, pará, pará, vos tiras de recover con Poderion ah, me la jugué, me la jugué, me la jugué y Max Us resiste, sí, está en Maxxar, pero Max Us ha resistido, podrá, no lo mato, tiene que tirar Mindstorm ahí, tiene que tirar Mindstorm, tiene que tirar Mindstorm, me quedé sin tiempo, pero viste que tiene que tirar más tarde, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, pero no llegué a tirar el ataque que quería tirar, Draco, ¿ok? Ah, tiene menos un Special Diffes, creo que llega a matar igual, no llega a matar, qué bien, queda un turno más de Trick Room todavía, queda un turno más de Trick Room, ¿no? el tema es que tengo que pegar a Focus Blast ahora, sí, queda un turno más de Trick Room, ah, bueno, a esto vinimos, hasta acá llegamos, no llueve a tirar Mindstorm también, porque no sé, capaz lo congelo o algo, si llego a Missile Focus Blast, si pega se reirige a todos modos, ¡vamos, es logro! ¡vamos, es logro! Ok, no está terminado igual, queda un poco con todavía, yo estoy sin Trick Room, ¡ay, dios, mi voz, me está yendo la voz! Estoy sin Trick Room y, ah, para, pero tiro, 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 tiro con el nombre o con Poli con acá, con los dos. De hecho no, hay una forma más fácil de hacer esto, atacar, uno de mis dos Pokémon no se va a morir acá, no, yo no puedo matar a mis dos Pokémon, y estoy a, ¿cuánto estoy con, con Poli con? Sacaré una foto de esto, más cuatro. Y tengo Indy de atrás todavía, sí, sí, esta es la mejor opción para jugar acá, atacar con los dos. No, 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 Poli no lo vive, ¡qué bestia! Me animo a decir que se salve esto, por eso fue una misma más cuatro. Y con eso, nos llevamos a la segunda victoria del día, igual tenía Indy de atrás, así que es. Pero bueno, yo sabía que se tiró a la victoria del Maxxer, yo sabía, decía que no tiré Cozo. Decía que no tiré Mindstorm, porque lo mataba seguro. Vale, yo tiré Mindstorm, igual. Entraba a Rillaboom y me tiraba a Feco da Porygon. No, me tiré, no, perdón, me tiré a Feco deslogro, ahora lo pienso. O sea, yo tenía que haber sacado a Porygon y metido a Indy de y tirar Focus Blast a Tiranitar. O sea, a ver, era... Te arruiné haciendo lo mismo, no importa mucho. Pero ponerle que hice la re-contra pro jugada, tiré Maxxer, saldrá aproximadamente para subirme a Special Attack, porque sé que tiré el tercer. Si tiré a Maxxer, yo sabía, yo sabía todo, todo planeado desde el principio. Esto es todo un plan. Todo un plan, yo tengo un plan. Nada, que hayáis disfrutado. Nos estamos viendo el día de mañana con más Team Deslogro. Si no, nos vemos hoy a la noche, que seguimos todavía con el Triple Lock. Estamos cerquita, estamos cerquita de terminar, estamos muy cerquita. Continuaremos con el Triple Lock. Ojalá que... No te digo que hoy lo terminamos, pero esta semana seguro. Porque estamos cerquita, estamos ahí. ¿Es la distancia entre mi dedo a bordo y mi dedo índice? Ahí, ahí. Nada, nos vemos mañana. Si no, hoy a la medianoche, como más les guste, están todos los recursos para ustedes. Chau a todos.